En las diferentes parroquias de la diócesis Sonzón Río Negro, se desarrollaron una serie de actividades en el marco del Movimiento Navideño Infantil Monahín. El Movimiento Navideño Infantil Monahín busca incentivar en los niños el sentido propio de la Navidad. Hemos tenido un desfile inaugural de la Monahín, hemos tenido también la oportunidad de que los niños descubran sus talentos a través del canto, a través del dibujo. Hemos también trabajado las cartillas que la diócesis nos propone. También tenemos un Día de la Solidaridad, donde los niños traen un elemento de mercado para compartir con otras personas. Y el día de hoy nos encontramos en el lago, teniendo la siembra de unos arbolitos, sensibilizando los niños para que ellos tengan ese carácter ambiental. No solamente brindarles esa espiritualidad que brinda la Monahín, sino también permeándolos del sentido social, del cuidado de la naturaleza, como nos decía el Papa Francisco, cuidar nuestra casa común. En el caso de la parroquia de San José Obrero de Sonzón, fueron alrededor de 120 los niños que hicieron parte de este movimiento durante el presente año. Con los niños hemos tenido diversas actividades, no solamente a nivel recreativo, sino también espiritual. También para que los niños tomen conciencia de quién es Jesús para sus vidas, de lo que puede hacer ellos, también la unidad entre ellos, para que se conozcan. También con esa integración grupal, todos nos conozcamos más, así que ser mejores amigos, hermanos, compañeros. La Monahí es una integración donde se les enseña a los niños la importancia del nacimiento del niño Dios. Esta integración tiene como fin enseñar cosas educativas por medio de actividades. Actividades como algo tan sencillo como sembrar un árbol o un pesebre ecológico. Por esta época es muy importante este tipo de integraciones, gracias a que estas ayudan a fortalecer la integridad, los valores y hacen que sean actividades con un ambiente sano. La Monahí en 2018 tuvo como temática el camino del rey, todo enfocado desde el rey David hasta el verdadero rey que es Jesús, quien con su encarnación ha venido a instaurar su reino en el mundo.